Llegará a Puebla un nuevo modelo de motocicleta eléctrica bajo la marca MotoTriCity. Se trata de un artefacto que funciona a base de energía eléctrica y que se podrá poner a cargar desde un enchufe convencional de casa. Consiste en brindar a los usuarios la posibilidad de transportarse de manera ecológica, sustentable y mejor, una manera moderna. Este prototipo es de origen chino y tiene el objetivo de ser amigable con el medio ambiente, con cero consumo de gasolina, tiene conector USB y permite un ahorro económico, ya que por cada 40 kilómetros de recorrido solo se erogarían en promedio 3 pesos en gasto de luz. La motocicleta además no emite calor, no emite vibraciones y es un medio de transporte sustentable, no contamina, no requiere afinaciones como las motocicletas, no hay aceite que se tira al ambiente y además de ser más económico, pues también es divertido, es libre y permite a los usuarios moverse de manera moderna, ágil y sustentable. La motocicleta tiene un año de garantías sobre defectos de fabricación y ocho meses sobre baterías. El costo de venta será de 39 mil 900 pesos. Todo va a ser en línea, estamos en algunas pláticas con algunos distribuidores, algunas tiendas, pero la idea es de que todo sea en línea, tanto para la motocicleta, para la adquisición, el servicio, las refacciones y todo buscar algo que sea diferente, algo que sea innovador, algo que sea totalmente digital. La distribución de este producto será a través de plataformas digitales, para mayor información consulte www.motocity.com Con imágenes de Roberto Reyes para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio